vamos a aplicar el fertilizante de base para el cultivo de maíz se va a aplicar npk ya nació el cultivo se pueden ver las plantas están entrando a b1 la distancia de planta es de unos 26 centímetros de a dos plantas por golpe como podemos ver la plántula ya está entrando a b1 y todos los golpes tienen como a dos plantas dos plantas por golpe de 2 a 3 se sembró como a 105.000 o a 110.000 plantas por hectárea es un ensayo de de 1.400 metros cuadrados un poquito más de una décima parte de una hectárea el distanciamiento entre filas es de 70 centímetros en esta ocasión se va a hacer la fertilización de base con nitrógeno fósforo y potasio aquí tenemos la urea granular que la vamos a mezclar con el fósforo y el potasio y este es el fósforo y el potasio tiene otro elemento más integrado ambos junto con la urea vamos a hacer la mezcla para aplicar directamente al suelo esta fertilización de base es muy importante para las plántulas esta fertilización le va a ayudar a llegar al cultivo hasta hasta b6 25 le va a ayudar a llegar porque es en esta etapa donde se va a hacer la segunda fertilizada y es por eso para que estas plántulas lleguen sanas y con fuerza a esa etapa necesita la fertilización de base obviamente previo a esto se tiene que hacer un análisis de suelo y dependiendo a la meta establecida de rendimiento se tiene que hacer la fertilización acá en este ensayo de 1400 metros cuadrados se estableció a la meta de 15 toneladas por hectárea lo que se quiere es validar de que esta variedad pueda desarrollarse bien en estas densidades entonces mezclamos bien los fertilizantes para homogenizarlos y que estos queden distribuidos uniformemente al momento de aplicarlos al suelo hay que tener cuidado con estos fertilizantes por la humedad los puede volver como terrones en este ensayo todas las prácticas se van a hacer de forma manual como en esta ocasión la aplicación de fertilizante las fertilizaciones los controles de plagas controles de maleza se van a hacer de forma manual que es un ensayo pequeño de 1400 metros cuadrados los que gusten ver todas las prácticas que se vayan haciendo hasta finalizar el cultivo pues los invito a suscribirse porque las voy a estar compartiendo algunas prácticas que se vayan haciendo ahí tenemos ya el fertilizante mezclado todos los elementos están uniformes aquí la aplicación del fertilizante se va a hacer directamente al lado de la planta para eso vamos a medir cuánto de fertilizante va a entrar por fila se calculó y más o menos se va a aplicar 400 gramos de fertilizante nfk 400 gramos en 35 metros lineales 35 metros lineales van a entrar 400 gramos y recuerden que los surcos están a 70 centímetros ahí pues ya se puede calcular cuánto de fertilizante le va a entrar a todo el ensayo a los 1400 metros cuadrados que es este ensayo la aplicación se va a hacer en esta matraca que es la misma que se utilizó para la siembra entonces la aplicación se va a hacer directamente al suelo al lado al lado de la raíz ahí se está vaciando los 400 gramos que tiene que alcanzar o vaciar en este en esta ocasión esta matraca tiene que vaciar esos 400 gramos en la fila de 35 metros lineales y de esta forma simplemente al lado de la planta se hace la aplicación estamos enterrando el fertilizante si se aplicara encima solamente vaciado encima del suelo se perdería más en mayor porcentaje se perdería de fertilizante porque recuerden que estos fertilizantes granulares al contacto con el ambiente o las altas temperaturas y eso se pierde gran parte de fertilizantes y no llegaría a cumplir después la meta el objetivo del rendimiento se vería afectado al principio sólo se estaba haciendo un golpe al lado de la planta para dejar el fertilizante sin embargo se requería otro golpe para para hacer que el fertilizante se entre los 400 gramos por fila porque si sólo se hacía a un lado sobraba el fertilizante es por eso que se ven dos golpes al lado de la planta pues vamos a seguir haciéndole el seguimiento a este pequeño ensayo les invito a suscribirse para ver cómo avanza y y y y